Para apoyar a los productores a hacer una agricultura competitiva, incluyente y sustentable, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta AgroConexión Crear un sistema regional de innovación y tecnología, tratando de aprovechar sobre todo las fortalezas. Nos dan su punto de vista sobre las últimas tendencias en cada uno de los aspectos más importantes del agro. Nos va a tocar innovar. Brindar información de los 34 países de las Américas. Estamos viendo la posibilidad de que pueda escanear las hojas de café. Probando y validando diferentes innovaciones, por ejemplo, para el manejo integral. Estos sistemas diversificados de café con árboles de sombra son una realidad. El crimen de cortar un árbol es no sembrar dos. AgroConexión, muy pronto por el canal que siembra un continente. AgroConexión 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 AgroConexión